Esto es algo cómico, una señora, que no podemos poner el video porque la señora se presó. La señora ha acabado con todos los dominicanos porque dicen que la más le gustan los papeles. Uno se ríe, pero es verdad. Es una cosa que ríe, es una cosa que ríe. Mira, no sé si tú sabes, yo laboro en esa área, lo que es la parte de la inmigración. Ahí está la foto. Mira. Ese es el moreno. Todo el mundo pensó que el tipo era un papi chulo. No, yo pensaba que el tipo era bonitillo, pelo bueno, blanquito. Y yo no, la doña estaba dolía, dolía, dolía. Y es un muchacho joven, pero no. Un moreno, ese moreno que usted ve ahí. Ahí está la foto de la boda. Dijo él, coroné. Tú sabes que hay muchas mentiras. Es lo que ella hablaba. Te voy a desmontar esa parte que ella decía. Donde yo no comparto las expresiones que ella decía de nosotros, dominicanos. Ella decía que en el pleno aeropuerto, el tipo se le fue con otras. Sí. Hay muchos, incluso en la fotografía que tú subiste ahora mismo, hay talla con él en Nueva York, en frente a diferentes negocios de Estados Unidos, con ella abrazar. Es decir, no fue de una vez que se fue el tipo. El tipo no se fue de una vez. Sé que ellos van a esperar a la permanente. Ellos esperan que llegue a la permanente. Y por ahí mismo. El tipo se desesperó. El tipo se desesperó, sí. No se orientó bien. Oye, yo no puedo creer que sea tan estúpido de que antes de la permanente él se fuera porque iba a pedir esos papeles. No, oye, mira, después de cosas, él lo perdió de un principio porque ella ya está molesta, está encojonada y ya de seguro que ya llamó servicio de medición de Estados Unidos y ya llamó. Tienes por seguro que sí. Ahora bien, no creo que él sabe lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, si fuera así, no hubiera robo ni atraco ni muerte. Porque el que va a matar sabe que va a estar preso y lo va a matar y va a ser su cárcel. Él sabe lo que está haciendo. Óyeme, Albert. Yo creo que él lo hizo mal. Porque eso estuvo mal. Usted utilizaba una persona que con todo ese deseo de querer ayudarlo y también que se casó por amor. Se dio una nota que la mujer lo quería por amor y todo eso. Ahora, usted tiene que estar claro de con quién usted se casa. ¿Eh? No, ¿verdad, flaco? El flaco se ríe, pero ¿verdad? Claro que sí, pero... Ella sabía, pero ven acá. Ella tiene cuándo, ¿verdad? Es un tiguerón. Ella sabe, ella sabe. Claro, el tipo es un tiguerón. ¿Cómo es posible que usted vea el cigano? Yo me sorprendí a lo último. Usted tiene que tener mucho... Primero, usted no puede casarse a lo loco con una gente. Voy a decir una cosa. Es lo primero. Usted no va a decir a mí... Hay veces que hay mujeres que se creen... Que creen mucho en los hombres por redes sociales. No crean en los hombres por las redes, señores. No crean en los hombres por las redes. Y si usted tiene papeles, prepárense que esos hombres están... Yo conozco amigos míos, no voy a decir el nombre. Claro que no puedo mencionar el nombre, tú sabes. Que están acechando esas mujeres. Acechando esas mujeres que tienen papeles. Para tirarles por Instagram, por Facebook. No importa cómo se vea. Ellos lo que quieren es mangar sus papeles de una vez. Yo conozco amigos míos que me echan mujeres para eso. ¿Qué es lo que es un Sanky Panky? ¿Qué es lo que es un Sanky Panky? ¿Un Sanky Panky eso? ¿Cómo que es un Sanky Panky? Entonces... Ella sabía... Óyeme. Ella sabía... Si tú sabes la diferencia entre 20 y 15 años... Una relación de dos personas... El 90% de relación es por interés. No es por amor. Claro. Óyeme. De 20 personas... Óyeme. Yo recibo aquí... De 20 personas... Y me han tocado casos así... Que lo vivo diariamente... Donde yo veo... El señor... Que viene... Y las jovencitas que vienen por igual... Y viceversa por igual. Y también así como pasa en hombres... Pasa en mujeres también. Claro. Hay gente que quieren... Claro que sí. Que quieren como de lugar irse para Estados Unidos. Hay gente que sueñan con esa banda. Miren. Óyeme. Aquí vienen italianos, españoles, norteamericanos... Ahí la amiga mía... No voy a mencionar el nombre. Que quiero y adoro. Que ella soñaba con Estados Unidos. Cuando llegó... Dijo... Yage. Yo que dejaré tratar otras cosas. Porque hay gente que vive de eso. Que su único deseo de superarse... O sea... Su única forma de superarse... Perdón. Quise decir. Es llegando a Estados Unidos. Entonces... Mira. Usted si se va a casar con alguien por amor... Como la señora, la pobre... Pero ese insulto de dominicano... Eso no está bien. No está bien ese otro. Pero mire doña. Le doy un consejo. Un consejo a la doña. Mire. Si usted se iba a casar con ese señor... Usted debió... Tener bien... Antes de firmar ese papel... Conocer muy bien ese señor... No me venganos... Que yo lo conocía por la familia... No olvides que cuando usted lleva una mujer... Que viaja a su familia... A la familia le va a hacer pleites... Todo el mundo le va a lamber a usted. Si no lo pinta lo más lindo del mundo. No. El jugo a fulanita. La comida mejor a fulanita. Entonces... Usted debió conocer mejor ese hombre... Para no estar diciendo en redes sociales... Usted lo que... En la red social está pasando vergüenza... Una mujer mayor ya... Una mujer bien madura ya... Pasando vergüenza... Exponiendo su vida privada... Y que la gente en las redes sociales... Seguire de usted. Entonces usted no debió hacer eso. Debió tener mucho cuidado... En vez de usted... Desahogarse por las redes sociales... Porque le pago... Que le pago... Y entiendo que... Hay un momento... Atiende esto... Y si ahora... Este tipo se arregla con ella... Sí. ¿Cómo ya queda? Dime. ¿Qué va a pasar? Sí. Hay problemas. Ay, 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 ay... Y se arregla con ella... Mentirar los problemas en las redes sociales... Es un lío... Porque cuando tú... Bueno, yo... Aprendí hace... Hace mucho que... Uno... La gente no tiene que saber nada... De la vida privada de uno... Yo pongo a veces... Mi hija y mi esposo un día... Y ya... Pero no todos los días... Porque la gente no tiene que saber... Lo que está pasando... Porque a veces... La gente vive de eso... De que usted le dé show... En las redes sociales... Entonces usted debió... Mantener eso ahí... Usted... Yo tengo entendido... Alves... Tú que tienes más... Conocimiento de eso... Que ella puede... Ir a migración... Y no quita los papeles a él... Por fraude... Claro... Si ella puede demostrarlo... Es lo que te digo... El tipo... Lamentablemente... No... Si lo hizo así... Él no pensó... Las circunstancias... Que luego... Iba a concibar... Si el tipo se enamoró... Como dice ella... Que se fue con otra... Él te ha pensado... Bueno... Si yo no te cometa... Eso fue la otra... Pero el punto... Que no sabe eso... Que es una falacia... Y que él cometió un adulterio... Y lo grita... Claro... Ahora... Ahora... Si la relación... Ya él... Tenía un tiempecito... Ya... Y ya fue infiel... Después... Es otra cosa... Podría que demostrar... No... Es que ni así... Es que ni así... Porque ahora son dos años... Oye... Estas dos años... Y a los dos años... Tienen que demostrar... La relación de los dos... Parte con la gente... Sí... Pues es guay... Imagínate... Imagínate que tú te casas... Con una persona a la misma... Te casaste con ella... Llegaste a Estados Unidos... Pues por negocio... Escucha bien... Por negocio... Pero... ¿Qué pasa? Ellos... Durante esos dos años... Te pueden investigar... Toda tu vida... A ver cómo te manejaron... Ay... Ay... Sé guay... Tienen que ir con esa persona... Que tú te casaste... Allá... A ver si tú eres todavía vigente... Con tu residencia... Para ver qué pasó... En la vida de ustedes dos... Ay... Ay... No... Sé guay... Imagínate que el... Que el tibu ahí esté con eso... ¿Se jodió? Se jodió... A ver... Gracias... Gracias a las personas... Que nos están viendo... Hoy... Fue un programazo... Hoy... Me veo en HD... Eh... Si te quiere ver... Bonito... Bonito... Y baila... Tiene que ir de 310... Eh... Nada... Alve... Gracias... Gracias al público... Que nos ve... A los muchachos... Que hacen un excelente trabajo... A Darwin... Y al flaco... Que están aquí con nosotros... Eh... Nada... Nos veremos mañana... Que ya el último... Ya la semana termina rápido... ¿Qué? La semana termina rápido... Y... La año termina rápido... Bueno... Eh... No voy a mañana... Ya entonces... Vamos a dejarlo con un poquito de música... Antes de nosotros despedirnos... Vamos a dejarlo con un poquito... Vamos a dejarlo con un poquito... Vamos a dejarlo con un poquito...